Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva mi patria querida! ¡Viva la paz de los pueblos! ¡Viva la América unida! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva mi patria querida! ¡Viva la vida libre! ¡Que viva Venezuela, heroica! ¡Que viva Venezuela! ...y el Sistema Nacional de Medios Públicos. Recordamos que transmitimos a esta hora en vivo y en directo desde el Palacio de Miraflores lo que ha sido hace algunos momentos la llegada de esta movilización, como ustedes saben, partió con las rúbricas desde el Panteón Nacional hasta acá, el Palacio de Miraflores, donde gran cantidad de personas se han hecho presentes. También destacar la presencia, la visita el día de hoy, del mandatario boliviano del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, quien está acompañando todo este proceso, además de solidaridad internacional. Son más de 10.400.000 firmas que se han contabilizado, inclusive recordar también que el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo una auditoría parcial a este conjunto de firmas. ...de ciudadanos del mundo, que se han convocado con la Venezuela solidaria, con la Venezuela de paz, con la Venezuela independiente y soberana, en esta campaña Obama deroga el decreto ya, llega al Palacio del Pueblo, al Palacio de Miraflores, a entregarle al presidente Nicolás Maduro las millones y millones de voluntades. Ahora, para comenzar este acto de dignidad, de paz y de firmeza democrática, tiene la voz la mujer venezolana para leer una proclama en nombre del pueblo venezolano, en nombre del pueblo de Simón Bolívar. Tiene la palabra nuestra mujer y compatriota, María Rosa Jiménez. ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva la dignidad del pueblo heroico de Bolívar y Chávez! ¡Que viva el pueblo volcás! Un saludo bolivariano a nuestro presidente, amigo, solidario, el presidente Evo Morales. Bienvenido a nuestra patria, el pueblo bolivariano los saluda. Un saludo desde nuestro corazón, desde nuestro amor. ¡Que viva la patria de Bolívar! ¡Que vivan los hombres y las mujeres de esta patria guerrera y heroica! ¡Decíamos un saludo bolivariano y solidario a nuestro amigo, el presidente Evo Morales! ¡Al hijo de los pueblos originarios! ¡Nuestro pueblo lo saluda con todo el amor! ¡Y revolucionario, saludo solidario! ¡Y con ese mismo amor, un saludo a nuestro hermano, al hijo de Chávez, a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro! ¡Nuestro pueblo lo saluda en esta batalla heroica! ¡El 9 de marzo del 2015, nuestra patria fue objeto de la más grande agresión por parte de un imperio extranjero en 112 años! ¡Una orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca ha estigmatizado a nuestra nación con el epíteto de amenaza inusual y extraordinaria! ¡Esta absurda declaración ha despertado la unidad de los patriotas en una misma voluntad de ser libres! ¡Presidente de los Estados Unidos, Barat Hussein Obama, la razón por la cual los pueblos y la inmensa mayoría de los gobiernos del planeta han exigido que derogue este insólito decreto contra nuestra indoblegable patria, tiene asidero en una verdad histórica! Venezuela, en sus 205 años de república, jamás ha agredido a nación alguna, ni ha cometido el infortunio de mancillar el derecho y el destino político de otros pueblos Muy por el contrario, aquellos humildes seres que dieron su vida por librar el continente de la tiranía colonial son recordados y celebrados en el mundo entero con el honorífico nombre de Libertadores Esta es pues una nación pequeña, pero inmensamente digna, hecha de hombres y mujeres que la han amado y la han defendido siempre como el más preciado y supremo bien heredado Nuestra índole es pacífica, nuestros ideales son libertarios y la forma de gobierno que el pueblo se ha dado para encarnarlos y realizarlos constituye un ejemplo planetario en cuanto a la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad social No en vano, somos el país que entre el año 1999 y el año 2013 incrementó 70 veces la inversión pública destinada al desarrollo social y participación Con el mismo ímpetu libertario de hace más de 200 años, nuestros hombres y mujeres se arman con inteligencia para ganar la independencia absoluta Presidente Obama, nada tiene que temer su gobierno de los venezolanos y las venezolanas Nuestros únicos enemigos son y serán la pobreza y la desigualdad contra quienes aprendimos a combatir de manera denodada siguiendo el ejemplo de nuestro líder amado Hugo Chávez Por todo esto, millones de almas del orbe entero, millones de voluntades de este pacífico país se levantan en una sola voz para decirle Un solo dedo apunta muerte al corazón del mundo Millones de manos firmamos el indulto de la vida Millones de corazones somos un solo latido Millones de corazones somos un único puño Treinta millones de seres elegimos vivir Treinta millones de voces se cantamos el huracán del amor Nosotros, los abajo firmantes, nacidos libres y determinados a vivir en libertad Criados iguales y comprometidos a convivir en igualdad Engendrados independientes y por siempre soberanos Demócratas por elección, nacidos humanos y decididos a crecer en humanidad Nosotros y nosotras, ciudadanos de la nación donde uno de cada tres compatriotas estudia Sostenemos que el saber no intimida Nosotros, patriotas de la patria con menor desigualdad en América Latina Sabemos que la igualdad hermana Nosotros, habitantes de uno de los cinco países más felices del mundo Afirmamos que la felicidad no amenaza Mandatario del norte, nadie te ha elegido verdugo Presidente Obama, deroga la destrucción Mandatario del norte, deroga el decreto Obama, que centenares de millones seamos invadidos por la paz Que así sea, que así es, que así será para siempre Que viva el pueblo digno de Bolívar y Chávez Que viva la paz Que viva Bolívar Que viva el pueblo venezolano Que viva Chávez En Caracas, el 9 de abril de 2015 ¡Venceremos! Y escuchando la verdad y la palabra contundente de la mujer venezolana Ahora El 9 de marzo Se decretaba aquella orden ejecutiva Infame, insolente y respetuosa El 18 de marzo Convocaba usted Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela A movilizarse Y fue usted a la Plaza Bolívar A poner la primera firma por la paz y la dignidad Y la defensa de la democracia venezolana Y ahí mismo Designó Como jefe de comando de campaña De Obama, deroga el decreto ya Al compatriota Jorge Rodríguez Con usted, pueblo de Venezuela El jefe de comando de campaña De este poderoso movimiento Desatado por el pueblo venezolano Tiene la palabra Jorge Rodríguez Pueblo de Venezuela Presidente Hermano del alma Y de los pueblos De la República Plurinacional de Bolivia Evo Morales Hermano del alma Hermano en Chávez Embajador de la República de Cuba Embajador de la República de Cuba De nuestros hermanos Un mismo corazón Una misma bandera Una misma patria Nuestro hermano embajador de Cuba, Rogelio Polanco Hermano Hermano Presidente obrero, valiente presidente, heredero y sostenedor del legado de Hugo Chávez Nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro Hermano 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 Presidente de la Asamblea Nacional Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello Hermana Cilia Flores, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela Hermanos gobernadores, hermanas gobernadoras Hermanas ministras, hermanos ministros Diputadas y diputados de la patria El pasado 9 de marzo El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Barack Hussein Obama Firmó El más infamante De los decretos De los decretos Firmó Lo que se constituiría En la más grave agresión En contra de la patria venezolana Desde 1902 Un decreto Donde el señor Barack Hussein Obama Se arrogaba el derecho De asumir Que nuestra República Nuestra pequeña República de mujeres y hombres libres Nuestra República Donde cada uno de sus habitantes lleva en sus venas Sangre de libertadores De todo el continente americano Conformaba Una amenaza Inusual Y extraordinaria Para el gobierno de los Estados Unidos de América Ese mismo día El presidente Nicolás Maduro Nos convocó Al combate A la exigencia Como pueblo pacífico Pero firme que somos De que debía derogarse El infame decreto A la necesidad De que nos uniéramos Todos como una sola mujer Todos como un solo hombre Ese decreto no respeta Ideas políticas Ni posturas Ni género Era una agresión contra la patria toda Era una agresión contra nuestro terruño Una agresión contra la tierra que nos vio nacer Una agresión sobre el cielo Que permanentemente nos cuida Esa agresión Fue respondida de inmediato Por el presidente Nicolás Maduro Y convocó A su pueblo Una de las estrategias La conformó La exigencia Por vía de la Recolección de firmas De que se derogara El infame decreto El 18 De marzo De este año 2015 En la plaza Bolívar de Caracas El presidente Maduro Inicia La recolección de firma El 20 de marzo Ya estaban instalados 335 esquinas calientes En todos los municipios del país 702 puntos rojos 13.682 unidades de batalla Bolívar Chávez Pido un aplauso Para las gloriosas UBCH Estaban desplegados Desde el mismo 20 de marzo Todos los partidos aliados Del gran polo patriótico El partido comunista El movimiento electoral del pueblo El partido Podemos El partido Patria para todos El partido UBB El partido Tupamaro El partido Nuevo Camino Revolucionario Estaba desplegado Todo el pueblo Toda la patria Todas nuestras mujeres Todos nuestros hombres Salieron por cientos de miles Con la única arma de un cuadernillo Y un bolígrafo Y se desplegaron Y se movieron Ya les voy a decir Por cuantos millones Señor Presidente Nicolás Maduro A esta hora Al mediodía de hoy Jueves 9 de marzo A todo lo largo Del territorio venezolano En sus costas En sus cordilleras En toda la patria 19 de abril Perdón Se han recolectado Hasta el mediodía de hoy El jueves 9 de abril 10.408.083 firmas de la patria Firmas del pueblo venezolano Que exigen Que se derogue El infame decreto También Debo decirle Señor Presidente ¡Historia! 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 Debo decirle también, señor Presidente, que de inmediato que se desplegó el pueblo todo, la patria toda y la patria nuestra americana, a solicitar la firma para exigir que se drogara el infame decreto, comenzaron los ataques, la guerra psicológica, la cantidad de mentiras que intentaron sembrar sobre esta, la más hermosa de las batallas. Nosotros, el comando de campaña, Obama deroga el decreto ya, solicitamos al poder electoral venezolano, vista su experiencia en el análisis de la expresión de voluntades de millones, que analizara todas y cada una estas 10.480.000 firmas. Si me permite, Presidente, la Presidenta del Poder Electoral leerá brevemente cuál es el certificado de las firmas analizadas. Adelante, doctora Tibisay Lucena, Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Caracas, 9 de abril 2015, certificado. El Consejo Nacional Electoral, a petición del ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, jefe de comando de la campaña, Obama deroga el decreto ya, quien solicitó la certificación de los datos de las ciudadanas y ciudadanos que se registraron durante el proceso de recolección de firmas para la solicitud de derogatoria de la orden ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, se pudo comprobar la consistencia en un 98.7% de los datos de las ciudadanas y ciudadanos firmantes, siendo el margen de error de 1,3%. Una vez terminado el proceso de validación, el Consejo Nacional Electoral se pudo comprobar la información procesada. Gracias por ver el video. ¡Con 10! ¡Con 10! ¡Con 10 millones! ¡Con 10! ¡Con 10! ¡Con 10! ¡Con 10! ¡Con 10 millones! ¡Con 10! Presidente Maduro, hermano Presidente Evo Morales, se despertó por todo el territorio del planeta, por todo el territorio del Orbe, la solidaridad de los pueblos del mundo. Así como aquí en Venezuela, logramos sentir lo que dijera nuestro comandante eterno Hugo Chávez en su última proclama del 8 de diciembre, cuando recordando a Augusto Mijares dijo hay que sentir a la patria hasta en las vísceras. Toda la patria venezolana sintió a la patria en el corazón, sintió a la patria en todos sus actos, en toda su vida. Pero se despertó la solidaridad del mundo entero, recordó firmas en todos los continentes del planeta. A hoy ya vamos llegando por los 6 millones de tweets y retweets del mundo entero, pidiendo que se derogue el infame decreto. Pero algo de inmensa significación ocurrió en estos días en nuestro pueblo hermano de la República de Cuba. Ayer nos llamaron porque nos tenían una sorpresa. Y cuando fuimos, nos percatamos y nos entregaron que el pueblo de Cuba en 5 días había reunido 3.097.567 firmas, exigiendo que se derogara el infame decreto. Yo quisiera que el embajador, nuestro hermano Rogelio Polanco, entregara a nuestro presidente el certificado firmado por todas las fuerzas vivas de la hermana República de Cuba, certificando esa firma. En consecuencia, en consecuencia, a este momento contamos, a este momento lo digo, presidente, porque ha dado usted la orden de que sigamos la recolección de firmas y nos volvemos a desplegar por toda la patria. Pero a hoy, jueves 9 de abril, llevamos 13.447.650 firmas. Y queremos, con mucho orgullo, solicitar en este momento la firma número 13.447.651. Nuestro hermano Evo Morales va a firmar por la patria, por el futuro, por la América toda. ¡Alerta! 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 ¡Me camina! A nuestro presidente Evo Morales para que dirija unas palabras al pueblo de Venezuela hoy. Y ya vamos con 13.447.651 firmas. Un abrazo, hermanas y hermanos. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el hermano Maduro! Gracias, hermanas y hermanos. Primero, sorprendido que en corto tiempo levantaron la firma de más de 10 millones para pedir a Obama que derogue el decreto. Felicidades al pueblo venezolano. Mi respeto, mi admiración a ese pueblo de Simón Bolívar, al pueblo de Hugo Chávez, al pueblo revolucionario, al pueblo antiimperialista, ahora al pueblo de compañero Maduro. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Decirles a ustedes por esa gran unidad del pueblo venezolano. Como decía el hermano Chávez, la unidad del pueblo siempre será la derrota del imperio. La unidad del pueblo venezolano siempre será el triunfo de todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Por eso, mi respeto y mi admiración. Yo, estos días, escuché por los distintos medios de comunicación que Venezuela no está solo. Primero, UNASUR apoya a Venezuela. Todos pidiendo que se derogue ese decreto. Vienes será, pero lo más importante, hermanas y hermanos, de Venezuela, todo el grupo más grande de las Naciones Unidas, G77 más China, pide a Obama que se derogue el decreto. Los países no alineados. Prácticamente todo el mundo está con el pueblo venezolano. Esa es la unidad del pueblo venezolano, que el mundo le escucha para defender nuestra soberanía, nuestra dignidad. Porque esta amenaza, esta ofensiva, esta agresión de Obama, no solo es una agresión a Venezuela, sino también a Bolivia y a toda América Latina. Estamos convencidos de eso, hermanas y hermanos. Por eso quiero decirles a ustedes, con una pequeña experiencia en Bolivia, que la unidad había sido tan importante, la unidad del pueblo, la unidad de nuestras instituciones, la unidad de nuestras Fuerzas Armadas. Ahora tenemos en Bolivia Fuerzas Armadas antiimperialistas, hermanas y hermanos, así como en Venezuela, así como en otros países. Estados Unidos todavía intentará primero dividirnos, pero ¿dividirnos para qué? Dividirnos para dominarnos políticamente y dominarnos políticamente, robarnos económicamente. ¿Por qué estas agresiones económicas, políticas, militares de Estados Unidos? Porque todavía quieren volver a América Latina para robarnos, para saquear nuestros recursos naturales. Hermanos, hermanas de Venezuela, nunca podemos olvidar como antes nos sometieron, a veces con dictaduras militares, con políticas del liberalismo, y esta nuestra generación ha enfrentado al neoliberalismo. Y cuando nos hemos liberado del neoliberalismo, en Bolivia ahora estamos mejor económicamente, ahora ya nos dependemos de los organismos internacionales. Por eso, hermanas y hermanos, todavía, presidente Obama con su gobierno intentan dominarnos, intentan robarnos, y cuando no pueden robarnos, amenazas, agresiones políticas y económicas, sin embargo, seguirán fracasando. Imagínense si todo el mundo apoya a Venezuela, solo le falta a Obama que de una vez derogue el decreto supremo, derogue esa resolución presidencial. Si no llega con una derogación a la cumbre de las Américas, el pueblo, los presidentes, obligarán a Obama que derogue en Panamá. Esperamos eso, hermanas y hermanos. Los presidentes que escuchamos a nuestros pueblos, trabajamos con nuestro pueblo. Y Obama sería importante que aprendan los presidentes del ALBA, es gobernar escuchando a nuestros pueblos, esa es nuestra experiencia. Hermanas y hermanos, felicidades, de verdad mi respeto por esta gran unidad, en corto tiempo tener más de 10 millones de firmas para decir que derogue a Obama. Esa es la unidad, esa es la fuerza, es el pueblo antiimperialista. Felicidades, mucha suerte, nuevamente. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva América Latina! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva Evo! Muchas gracias. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Evo! ¡Que viva Evo! El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y su presidente Barack Hussein Obama se equivocaron muchas veces, se equivocaron con el pueblo de Venezuela, pensaban que podrían doblegarnos. Y el mismo día que fue firmada esa orden infame, la primera voz que se levantó fue la voz del presidente de todos los venezolanos y las venezolanas. Ahora, como dice ese verso de Miguel Hernández, las patrias te llamaron con todas sus banderas. Así pasó con nuestro presidente Nicolás Maduro. La patria lo llamó con todas sus banderas. Y dejo en el derecho de palabra a nuestro presidente obrero, nuestro líder valiente, Nicolás Maduro Moro. Queridos, queridas hermanas, compañero Evo Morales Ayma, jefe indio del sur, hijo de Tupac Catari y de Bartolín Asiso, hermanos y hermanas del mundo, embajador de la República de Cuba, el pueblo de Fidel, el pueblo de Raúl, queridos compañeros, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña, compañeros del gran polo patriótico, de la dirección política social del gran polo patriótico, gobernadores, gobernadoras, camaradas, compañeros, vicepresidentes, Jorge Riaza, ministros, ministras, diputados y diputadas de la patria. Y así como saludo a los diputados del gran polo patriótico, tengo que decirlo, me dicen por aquí también, bienvenido también a este gran acto de historia un diputado de la oposición que de manera digna dio un paso al frente, Ricardo Sánchez, bienvenido, joven venezolano. Dame la mano. Un saludo a este joven de la oposición, diputado. Y un saludo a toda Venezuela, a todos nuestros hermanos de América Latina y el Caribe que nos ven a través de los distintos medios de comunicación de Telesur. Un saludo aquí dentro de unas horas voy saliendo para Panamá y le envío desde ya un saludo al pueblo panameño, pueblo bolivariano. ¡Que viva Panamá! Quiero agradecer este gesto que ha tenido nuestro hermano Evo Morales me llamó por teléfono y me dijo yo quiero participar antes de llegar a Panamá en el gran acto de unión y solidaridad de la patria de Simón Bolívar. Y quiero firmar delante del pueblo venezolano el apoyo a la lucha por la paz para que el presidente Obama derogue ese decreto imperial. Gracias compañero Evo Morales Gracias al ALBA Estamos en cadena hace tiempo compañero Todo este acto se ha transmitido en cadena Así lo ameritaba desde que estaba cantando un solo pueblo y quiero darle un saludo a todos los músicos músicas y además quiero darle un saludo a la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Venezuela Simón Bolívar Un aplauso al orgullo de la patria y desde aquí le envío un saludo al maestro Abreu y un abrazo de amor maestro Abreu nosotros lo queremos gran símbolo de la patria buena quiero darle un saludo especial y quiero que pasen al frente para que le den un saludo especial aquí a todo el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana encabezado por el general en jefe Vladimir Padrino López aquí están el equipo de patriotas un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana oficiales soldados soldadas de la patria aquí se encuentra el general en jefe Vladimir Padrino López el mayor general Izquierdo Torres comandante del ejército bolivariano el almirante Jairo Avendaño comandante de la Armada Bolivariana el mayor general Eutimio Criollo comandante de la aviación militar bolivariana el mayor general Néstor Reverol comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y el mayor general Rubio Silva comandante de la milicia nacional bolivariana y el general en jefe maestro de nuestro comandante Chávez general en jefe Pérez Arcai maestro de Bolívar y los jefes de la red de la SODI unión cívico militar para defender la patria unión cívico militar para defender la patria y avalando de defender la patria yo quiero que iniciemos este histórico acto de soberanía de dignidad de independencia de paz cantando el himno nacional en gloria al bravo pueblo en la voz del comandante supremo Hugo Chávez Frías adelante oh hija tu padre yo lo hemos visto oh hija y un poco la pregunté en silencio orando aquí la pregunta de la duda madre lo ves tú y me respondió el mismo la duda desde el corazón si soy yo pero después voy a tocar a su menor cuando despierta el fuego ris Augusto no ganado el pueblo que ¡Gracias por ver el video! 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 imperio de los Estados Unidos de Norteamérica pudiera. ¿Por qué el presidente Obama tomó la decisión de firmar el decreto? Y podríamos preguntarnos en este acto, compañero Evo, ¿por qué el presidente Obama ahora toma la decisión de contradecirse y decir que lo que firmó no es, que lo que sí es lo que dijo hoy? ¿Por qué? Tenemos que pensar con una mente despierta. No es cualquier cosa lo que han hecho. Yo lo pongo sobre la mesa. A menos de 24 horas de empezar la cumbre de Panamá, yo le pregunto al presidente Obama, presidente Obama, ¿por qué usted firmó ese decreto donde amenaza, agrede a Venezuela y dice que Venezuela es una amenaza para el gobierno y el pueblo de Estados Unidos? Si no respondemos porque lo hizo, será imposible iniciar una nueva era y abrir con puertas de verdad para el respeto, para la diplomacia de paz. Y también pregunto por qué, presidente Obama, ahora usted rectifica parcialmente y dice que no, que Venezuela no es una amenaza. Cosa que todos sabemos. Ustedes saben, ustedes saben, ustedes saben. Yo quiero decirle a ustedes, muchachos, los más jóvenes, le hablo a la juventud. Algunos de ustedes, escúcheme bien, por favor. Algunos de ustedes tienen 14, 15 años, 16 años. Algunos tienen 18, 20, 25 años. Y deben saber, ustedes a esta edad, cuando llegue el 2030, el 2050, ustedes serán presidentes y presidentas y dirigirán la patria desde aquí, ustedes jóvenes. Y deben saber que lo que estamos haciendo hoy y lo que han hecho ustedes con estas 10.400.000 firmas recogidas en tiempo récord, que son 10.400.000 voluntades, lo que han hecho ustedes no se había hecho jamás en la historia de 200 años en la América Latina y el Caribe. Esto nunca se había visto cuando un presidente del imperio declaraba un país amenaza detrás de la declaratoria. venían las invasionales, como en Panamá, en Granada, en Nicaragua, en República Dominicana, en Guatemala, en Haití. Cuando un presidente de los Estados Unidos firmaba un decreto como que firmó Barack Obama contra Venezuela, después venían los golpes de Estados Unidos. Como ocurrió en Guatemala en 1954, hermano Evo, contra un demócrata, un patriota, Jacobo Arbenz. Como ocurrió en Brasil, diez años después, en 1964, con otro patriota, un demócrata, Joao Goulart. que fueron declarados una amenaza y después vino el golpe de Estado. Como ocurrió en 1965, en República Dominicana, contra un gigantesco hombre llamado Juan Bosch, bolivariano, humanista, que fue derrocado, un golpe de Estado, y luego una invasión de 60.000 soldados estadounidenses que asesinaron a centenares de dominicanos. Es la historia, muchachos. Hay que estudiarla. O como le ocurrió a Salvador Allende, que se quedó solo, que le hicieron una guerra económica y le desaparecieron todos los productos para que el pueblo se irritara. Salvador Allende, que denunció a Richard Nixon y a Jerry Kissinger, que lo querían derrocar y matar. Y América Latina se quedó muda y dejaron solo a Salvador Allende. Y un 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende fue derrocado y asesinado por la derecha fascista. Y luego se supo la verdad, muchachos. Hay grabaciones con la voz de Richard Nixon, presidente de Estados Unidos en esa época, y de Henry Kissinger, soldados de la patria. secretario de Estado, estratega imperial, conversando por teléfono. Y Richard Nixon le dice a Henry Kissinger, te doy la orden de que la economía chilena tiene que chillar y tiene que caer Allende. Jacobo Arben, Juan Bosch, Joao Goulart, Salvador Allende, la Cuba de Fidel de los 60, que tuvo que defenderse sola. Y ese gigante llamado Fidel Castro fue el primer líder en el siglo XX que derrotó que derrotó una invasión norteamericana a Cuba en abril de 1961. No había un asur, no había un asur, no había celad, había una cosa que llaman OEA. la OEA santificó todo esto. La OEA, como la llamó Fidel Castro, en los años 60 era el ministerio de colonias de los Estados Unidos hacia América. la OEA santificó, aprobó y acompañó la invasión a Guatemala en el 54. La OEA aprobó y promovió el golpe de Estado contra el Joao Goulart. La OEA expulsó a Cuba gobiernos entreguistas con la única excepción de México, el gran México de Lázaro Cárdenas que nunca abandonó a Cuba. La OEA santificó el golpe de Estado y el asesinato de Salvador Allende. Y pare usted de contar en la historia de América, muchachos, la América del siglo XX de invasiones, golpe de Estado. La que pretenden reeditar hoy que hubiera sido de Guatemala, de República Dominicana, de Chile, de Brasil, de Bolivia, si hubiera existido una UNASUR, si hubiera existido una CELAP, si hubiera existido Petrocaribe, si hubiera existido el ALBA, si hubiera existido un Chávez, no hubieran derrocado a Salvador Allende. Hubiéramos ido a defenderlo con nuestra propia vida. es la diferencia de la época. ¿Por qué ustedes creen y todo lo que estoy diciendo es abonando ideas para sacar respuestas objetivas, realistas, contundentes? ¿Por qué el presidente Obama firmó el decreto? ¿Ustedes saben por qué? Porque nos subestiman, porque los Estados Unidos creen que con la partida física del comandante Chávez estaba lista, la revolución bolivariana se caía, Venezuela se hundía y volvían ellos a gobernar este palacio presidencial. ¡Esa es la verdad! El error yo ayer recibí aquí a un enviado del presidente Obama lo cortés no quita a los bolivarianos, los patriotas, los revolucionarios, los bergatarios que somos nosotros. ¡Los chavistas! Lo cortés no quita lo valiente, dice, ¿verdad? y nuestra diplomacia es una diplomacia de paz. Como yo se lo dije a Tomás Chanon, hombre que respeto como diplomático, Venezuela, nosotros, los venezolanos y venezolanas, no somos anti-estadounidenses, nosotros somos anti-imperialistas y le dije y yo creo que el pueblo de Estados Unidos también es anti-imperialista. Un saludo al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que es bueno abrir un debate compañero Evo que llevó al presidente Obama a amenazar a Venezuela que ha llevado al presidente Obama y al gobierno de los Estados Unidos a apoyar la guerra económica contra la patria a apoyar los intentos de golpes de Estado el año pasado y este año lo ha llevado a un error de origen. Así lo dijo y se lo dijo a Tomás Chanon, compañero Oscar Figuera, compañero del pueblo patriótico, gobernadores, gobernador, entre los que puedo ver por aquí gobernador Rangel Silva de Trujillo, gobernador Vilma Mora del Táchira, el gobernador León Heredia del Yaracuy, el gobernador de Carabobo, compañero Francisco Amiliás, la compañera Yelitza Santaella de Monaga, Wilmar Castro Soteldo de Portuguesa, que trajo su barra, mira, Aristóbulo Isturiz de Anzuategui, Erika Faría de Cogede, Tarek el Aixami de Aragua, El Cacheroso, Mata Figueroa de Nueva Esparta, Anelsis Ramírez, Mérida, Luis Acuña de Sucre, Rodríguez Chacín del Guarico, Ramón Carrizales de Apure, no se me olvida ninguno, Francisco Javier Arias Cárdenas del Zulia, García Carneiro de Vargas, Lisseta Hernández del Tamacuro, Estela Lugo de Falcón, un saludo, el gobernador de Bolívar no pudo estar presente por un problemita de salud, un catarro que tiene, que llaman. Primera pregunta, abramos el debate, yo le dije con respeto, tuve tres horas reunido, desde las ocho de la noche de ayer hasta las once de la noche con Tomás Chano, yo lo conozco de hace tiempo, fue diplomático aquí y he hablado con él dos o tres oportunidades y al comandante Chávez también y yo le dije con todo respeto, ojalá todo lo que voy a decir aquí en esta reunión con la mejor voluntad bolivariana llegue de verdad a donde tiene que llegar y se abran las compuertas de una nueva etapa de relaciones de respeto respeto a la dignidad respeto a la soberanía de Venezuela respeto a la revolución bolivariana socialista del siglo XXI respeto al socialismo venezolano respeto al pueblo no se lo dije así se lo estoy diciendo ahora ustedes así pues me emociono se lo dije en el mejor tono que encontré porque de tú a tú de cara a cara entre iguales hay que hablar y le dije el error viene de hace 200 años aquí tengo el libro de los documentos del Congreso de Panamá aquí se encuentra la raíz del decreto de Obama aquí está el decreto de Obama hace 200 años ya firmado por John Quincy Adams y Henry Clay el mismo decreto de utilizar la zanahoria y el garrote pretendían ellos utilizar la zanahoria con Cuba lavarse la cara en la cumbre de las Américas y utilizar el garrote con Venezuela porque subestiman al pueblo de Cuba subestiman la revolución cubana y porque subestiman al pueblo revolucionario de Venezuela y hoy podemos decir hoy más que nunca la revolución cubana y la revolución venezolana estamos más unidos más hermanados con una sola estrategia con una sola visión compañero Raúl comandante Fidel el pueblo cubano que grande ¿verdad? llegaron tres millones de firmas en tiempo récord y es el gesto más hermoso que hayamos recibido gracias Cuba gracias Fidel gracias Raúl es el mismo sistema imperial me permito decir que el presidente Obama en una entrevista que le hicieron recientemente decía yo quiero que quede hacia adelante el legado Obama dice el presidente Obama yo pido un poco de atención allá atrás por favor es importante esta asamblea ¿me parece? va atrás allá es importante muy importante son horas de historia tenemos que reconocer cuando estamos frente a la historia escribiendo el tiempo futuro y protegiendo el futuro de nuestros hijos que es lo que estamos haciendo hoy cada firma es una voluntad a favor de nuestros hijos y la paz que debemos nosotros dejarle como legado decía el presidente Obama en una entrevista yo la leo bien que él quería que quedara como legado de él la era Obama la política Obama algo así decía la entrevista y la era Obama significaba proponerle a los países en las regiones ofertarle ayuda económica hacer diplomacia pero cuando no entendieran toserle brazo ese no es el legado Obama él no está creando esa política esa política ya la creó John Quincy Adam James Monroe hace 200 años la política del garrote y la zanahoria que la aplicaron el siglo XX completo en América Latina y ya el tiempo en que aplicaron la política del garrote y la zanahoria se acabó porque ha nacido una nueva era que es la era de la independencia la dignidad la soberanía y la unión de América Latina y el Caribe una nueva era estamos viviendo por eso preguntaba que hubiera sido en nuestra América si no hubiéramos sido dominados todo el siglo XX que hubiera sido de Guatemala si Jacobo Arben hace la reforma agraria y construye y amplía la democracia no hubiera habido los 300 mil asesinados y torturados y desaparecidos que hubo en Guatemala durante 30 años que hubiera sido del Brasil que tuvo que aguantar una dictadura desde 1964 a 1984 20 años que hubiera sido de Chile y del canto de Víctor Jara y de los sueños de Pablo Neruda y los sueños de la unidad popular de Salvador Allende que hubiera sido de toda la juventud de esa juventud hermosa 5 mil jóvenes fueron desaparecidos y sus cuerpos jamás volvieron a aparecer para sus familias en Chile en el Chile de Nixon en el Chile de Kissinger en el Chile de Pinochet por eso tenemos que reconocer el tiempo histórico que estamos viviendo y yo tengo que agradecer ante esta amenaza imperial lo primero que quiero agradecer es el apoyo de todo el pueblo de Venezuela de las mujeres de los obreros de las campesinas de los pescadores de los estudiantes de la juventud de los artistas de los militares es lo primero que quiero agradecer esta frase que acaba de decir el presidente Obama no creemos que Venezuela sea una amenaza de los Estados Unidos es una victoria de ustedes hombres y mujeres de la patria es una victoria de los 10 millones de firmas es una victoria de la conciencia cívico-militar del pueblo de Bolívar pero además ellos de verdad se creyeron los consejos de la derecha maltrecha que le dijeron yo sé quien se lo dijo ustedes deben imaginarse quien fue o quienes que le dijeron Obama firme ese decreto nosotros nos encargamos del resto nosotros tumbamos a Maduro y tú metes tus tropas pero también esta oportunidad que se abre con la rectificación del presidente Obama una rectificación de palabra vale mucho nunca había sucedido en la historia nunca también tenemos que decir es gracias al apoyo de los gobiernos de manera unánime del ALBA de UNASUR de la CELAT del movimiento de países no alineados del G77 más China del mundo entero que nos apoyó y nos apoya es una es un paso apenas un paso yo lo saludo ahora yo le dije ayer a Tomás Chano lo mismo que voy a decir en la cumbre de las Américas donde me pare de hablar o donde me siente o donde vaya yo llevo la verdad de Venezuela y nadie nadie jamás no habrá fuerza sobre la tierra que calle la voz de Venezuela y yo llevo la voz de Venezuela a Panamá y voy a decir todas las verdades que hay que decir sobre nuestra patria y voy a decir el respeto absoluto a la patria venezolana tiene que ser así como dijo el gran libertador suramericano José Gervasio Artiga el gran caudillo de la banda oriental del sur con la verdad ni ofendo ni temo la verdad de Venezuela ha sido capaz de este milagro del milagro de ver nacer Petrocaribe del milagro de ver nacer y consolidarse el alba del milagro de fundar y consolidar el bloque de la UNASUR del milagro de fundar la CELAP y de todos los milagros que vamos a ver hay esa cumbre de Panamá promete yo los invito a que la vean por Telesur ustedes van a ver la cumbre de Panamá van a estar pendientes quieren venirse conmigo nos vamos vámonos pues vámonos juntos si nuestros abuelos llegaron a pie hasta el Potosí hasta Ayacucho hasta Junil hasta donde no podemos llegar nosotros si estamos unidos si estamos juntos si amamos este territorio y este pueblo con nuestra alma ahora yo le dije lo mismo que voy a decir el error de origen yo le dije a él está aquí en la prepotencia en la subestimación en la idea de ser un imperio en el desprecio y el racismo con que nos ven nos ven como inferiores y el error de origen coyuntural está en haber creído en haberse creído la fantasía trágica de que con la partida física de nuestro comandante Chávez se acababa la revolución bolivariana yo le dije a pesar de la guerra económica a pesar de la guerra psicológica a pesar de la guerra política a pesar del intento de golpes de estado a pesar de la guerra internacional yo les puedo decir dos años después de haberme juramentado casi dos años cumplo el 19 de abril dos años después la revolución bolivariana está más fuerte más encaminada y más dispuesta a seguir hacia el futuro que nunca antes ahora es que hay revolución socialista y bolivariana en Venezuela por eso le dije con humildad la humildad que sabemos nosotros los hombres del pueblo los obreros los que sabemos lo que vale el trabajo los que nunca hemos explotado a nadie los que nunca hemos pisotado a nadie los que nunca nos hemos creído superiores a nadie nosotros que somos pueblo sabemos de humildad y sabemos de firmeza y dignidad y sabemos también de dar la vida por la patria cuando haya que darla sabemos de todo porque venimos de la historia larga somos espíritus antiguos en esta lucha son ideas fundacionales de raíces muy profundas en la historia y con humildad y mucho respeto le dije el error de origen debe ser corregido y la única forma que ese error se corrija es que hagan lo que han hecho con Cuba que reconozcan políticamente históricamente que la revolución bolivariana existe llegó para quedarse tiene un proyecto tiene una fuerza propia y vamos a seguir gobernando esta patria por décadas y décadas que cuando decimos Chávez vive es porque sabemos que vive un pueblo hay que reconocer la realidad yo le dije un día ustedes reconocieron la realidad por ejemplo de la China la superpotencia otro día reconocieron luego de la derrota militar más gigantesca que han recibido tuvieron que reconocer a Vietnam y luego de 55 años valientemente lo digo el presidente Obama reconoció que el bloqueo contra Cuba es un error y es el punto de partida que va a permitir lo que vamos a ver dentro de unos días yo quiero verlo pero más que verlo sentirlo cuando el comandante Raúl Castro Ruz se siente en la silla de Cuba en la cumbre de las Américas ahí estará sentado Fidel ahí estará Chávez ahí estará la dignidad de América y la victoria de los pueblos así será será un segundo de historia que vale por siglos así laterá nuestro corazón Evo hermano jefe indio fundador de patria hijo de Chávez de Tupac Catarin es mucha la historia que está aquí cuando Evo está aquí con nosotros están 500 años de resistencia en la victoria de Evo van las fuerzas históricas de los pueblos aborígenes que fueron exterminados en formación por eso el comandante Chávez lo planteó en Quebec 2001 lo planteó en Mar del Plata 2005 lo planteó todo el alba en su conjunto en el 2009 en Trinidad y en Cartagena ya se dijo si Cuba es excluida de la próxima cumbre de las Américas América Latina y el Caribe no asistirá más nunca a una cumbre de las Américas sin Cuba sin Cuba sin Cuba y lo logramos por eso estoy de acuerdo con ustedes victoria 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 popular que viva la Cuba de Fidel que viva Raúl es una gran victoria así que de verdad es tiempo de una diplomacia dialogante de una diplomacia de respeto es tiempo de una diplomacia de paz muchachos está empezando a nacer y nosotros tenemos que ser los parteros de una nueva era de relaciones entre la América Latino Caribeña del Sur y la América Imperial del Norte nosotros somos los parteros nosotros vamos a ver esa nueva era no es fantasía no es utopía no es realidad es una certeza y todo lo que hagamos en el campo de la diplomacia debe ser hecho para conquistar nuestro derecho a vivir en paz en democracia de manera libre soberana a construir el socialismo como la única sociedad que puede rescatar el carácter humano de lo que somos y no hemos sido hemos vivido todas las épocas históricas compañeros diez mil años esclavismo imperial el feudalismo imperial y capitalismo imperial nuestros pueblos han vivido el esclavismo el feudalismo y el capitalismo y lo único que ha dejado es miseria hambre explotación saqueo así que llegó la hora para la historia humana del socialismo como la única opción para construir en la diversidad una sociedad humana basada en los valores de Cristo todo esto se lo dije dos horas que hablé sin parar y luego hicimos el diálogo otra hora más y después lo despedí dándole la mano con respeto puedo decir más con afecto inclusive porque nosotros los bolivarianos somos los que estamos convencidos que el amor el afecto y la verdad cuando va junto son capaces de hacer milagros y de despejar los peores obstáculos o peligros que podamos tener ya lo hemos vivido varias veces peligros que parecían insalvables y la revolución siempre logró pasar por encima y superarlos así que tengamos clara la respuesta de las dos preguntas y yo digo desde aquí si se abre una ventana presidente Obama para avanzar en una nueva época una nueva era de respeto absoluto de no intervencionismo Venezuela está preparada y está lista para iniciar una nueva era de relaciones con los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica en base al respeto yo le dije lo primero que que tienen que hacer es desmontar la maquinaria de guerra que tienen en la embajada desde la embajada de Estados Unidos se dirige la guerra económica tengo pruebas se ha dirigido el intento de división de la fuerza armada tengo pruebas se dirige la guerra política psicológica no es una embajada Evo la embajada de Estados Unidos no es una embajada para la diplomacia no es una maquinaria de guerra contra Venezuela y así no se puede yo lo dije aquí en una de las marchas que hicimos hace un mes es lo primero que tenemos que regularizar el funcionamiento de las embajadas como centros de diplomacia en base al respeto al convenio de Viena y al derecho internacional segundo lugar presidente Obama usted tiene ya en Miami en Nueva York los terroristas que dirigen golpes de estado desde Miami desde Nueva York yo le dije usted sabe señor Tomachano el decreto del golpe de estado último que intentaron y se lo desmontamos usted sabe de donde se leyó ese decreto por teléfono desde Nueva York y yo le dije eso es permitido por las leyes estadounidenses que se lea un decreto para derrocar un gobierno democrático del continente o del mundo me dijo no bueno lo pongo sobre la mesa regularizar la situación legal de corruptos y terroristas que viven en Miami y les voy a entregar al gobierno de Estados Unidos una lista con el expediente de cada uno de estos terroristas golpistas y corruptos fueron algunos de los temas que hablamos y lo otro es el decreto yo los llamo ustedes llevamos 10 millones 400 mil firmas me dicen que ya a esta hora podemos estar rondando los 11 millones de firmas ya a esta hora y vamos a continuar la jornada de firma hasta el 30 de abril para que firmen todos los venezolanos y todas las venezolanas todos un documento de historia y de victoria también yo me encargaré cuando se complete el documento total de entregar certificadas las firmas al presidente Obama le quiero agradecer a Tibisay Lucena presidenta del poder electoral el trabajo técnico profesional impecable que han hecho al confirmar la validez del 98.4% de las firmas recogidas tenemos un poder electoral moderno desarrollado científico yo le he dado la orden a Jorge Rodríguez que todas las firmas que se han recopilado y las que se terminen de recopilar hasta el 30 de abril sean entregadas en archivo histórico para su guarda custodia y fines consiguientes a la defensoría del pueblo y al poder moral venezolano y estén allí como testimonio de la historia de lo que fuimos capaces de hacer nosotros y nosotras y cuando nuestros nietos y bisnietos y sus hijos y sus bisnietos muchachos muchachas quieran contar esta página de la historia la tengan allí registrada por siempre y los nietos en el futuro se sientan orgullosos y orgullosas ya viviendo en una Venezuela potencia digan mi padre mi madre mi abuelo y mi abuelo supieron defenderme en el momento que había que defender la patria de Bolívar y poder recibir el agradecimiento de nuestros nietos y nuestras nietas así que procédase a entregar para guardia custodia y fines consiguientes al defensor del pueblo yo recibo este mandato de más de 10 millones de firmas yo recibo este mandato de los 30 millones de venezolanos y venezolanas aquí lo llevo miren llevo la fuerza del mandato y de la conciencia de ustedes y sepan hombres mujeres de la patria que como hijo del pueblo como hijo de Chávez sabré defender el derecho a la paz a la independencia y al futuro de nuestra Venezuela amada y los llevaré una vez más hacia la victoria de la paz que es nuestra victoria sepan ustedes soldados sepan ustedes hombres y mujeres la cumbre de Panamá como me hubiera gustado ver a Hugo Chávez en la cumbre de Panamá tremenda responsabilidad que tenemos pero allí cuando esté hablando Evo allí cuando esté hablando Daniel Ortega Rafael Correa Raúl allí donde esté yo y estemos nosotros estará nuestro comandante eterno Hugo Chávez allí en nosotros encarnado su espíritu su voluntad su mirada y su verdad ahí estará Chávez cantando viva Venezuela mi patria querida tenemos el video vamos a cantar pues voy a regalarle un video a todos los que nos ven en América Latina y el Caribe viva Venezuela mi patria querida con nuestra orquesta Simón Bolívar y nuestros artistas nuestros cantantes que hermosa canción aquí hay otro diputado de oposición también otro joven se viene para acá la juventud de oposición bienvenido Carlos Vargas bienvenido en mi ring bueno vamos a disfrutar un rato el frescor de la música nos llena de más amor y para seguir esta asamblea les regalo a Venezuela este video hermosísimo viva Venezuela mi patria querida adelante señores vamos a darle vamos a empezar a tocar viva Venezuela mi patria querida quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar viva Venezuela mi patria querida quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar viva Venezuela mi patria querida quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar viva Venezuela mi patria querida quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Doscientos años de gloria, tan mérito a tu valor, imploramos tu grandeza, Bolívar Libertador. Doscientos años de gloria, tan mérito a tu valor, imploramos tu grandeza, Bolívar Libertador. Viva Venezuela, mi patria querida, y el alimento a mi hermano es Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y el alimento a mi hermano es Simón Bolívar. Para defender la patria, nos hace fuerte la unión, somos una misma sangre con un solo corazón. Para defender la patria, nos hace fuerte la unión, somos una misma sangre con un solo corazón. Viva Venezuela, mi patria querida, y el alimento a mi hermano es Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y el alimento a mi hermano es Simón Bolívar. Cabalgaremos los sueños de construir una patria, que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza. Cabalgaremos los sueños de construir una patria, que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza. Viva Venezuela, mi patria querida, y el alimento a mi hermano es Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y el alimento a mi hermano es Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y el alimento a mi hermano es Simón Bolívar. Y el alimento a mi hermano es Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y el alimento a mi hermano es Simón Bolívar. Guaica y puro fue el primero, de dignidad y combate, no hay imperio que nos ate, somos libres y guerreros. Guaica y puro fue el primero, de dignidad y combate, no hay imperio que nos ate, somos libres y guerreros. Viva Venezuela, mi patria querida, y el alimento a mi hermano es Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y el alimento a mi hermano es Simón Bolívar. Viva Venezuela libre, viva mi patria querida, viva la paz de los pueblos, viva la América unida. Viva Venezuela libre, viva mi patria querida, viva mi patria querida, y el alimento a mi hermano es Simón Bolívar. Viva Venezuela libre, viva mi patria querida, y el alimento a mi hermano es Simón Bolívar. Viva Venezuela libre, viva mi patria querida, y el alimento a mi hermano es Simón Bolívar. Viva Venezuela libre, viva mi patria querida, y el alimento a mi hermano es Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Qué hermosa es nuestra patria, ¿verdad? Francisco Pacheco, de un solo pueblo por ahí. La voz es eterna, y ahí se suman varias generaciones. Desde los chamitos más chamitas, como Lucía Valentina, que tiene diez años, una maravilla de voz. O los muchachos de la orquesta de ocho, nueve, diez años, quince, veinte, veinticinco. Hasta Francisco Pacheco, que es el menos chamo, pero sigue siendo. Nació por allá con Aristóbulo hace varias décadas atrás. Ese es de Curiepre, ¿sí? Miren, compañero, compañera, agradezco mucho la presencia de Evo. Evo, tu presencia, tus palabras. Evo es el campeón mundial de la solidaridad con la revolución bolivariana, Evo Morales. Y vamos a seguir. Yo le he dicho al enviado diplomático. Tengo fe en que vamos a lograr una nueva era. Tengo fe que esta cumbre de las Américas ya representa otro mundo. Ya ha nacido otra América, nuestra América. Pretendieron asesinarla todo el siglo XX de dictaduras y intervenciones militares. Pero no pudieron. No pudieron con nuestro pueblo. Y desde la más profunda catacumba de la historia fuimos saliendo uno y otro y otro. El primero de la nueva era salió de la catacumba de Bolívar, aquel 2 de febrero de 1999, cuando entró a este palacio como presidente de la república el comandante Hugo Chávez. Antes, en 1959, cuarenta años exactamente, bajaron unos ángeles barbudos como enviados de la tierra profunda de Martí y de Antonio Maceo, encabezado por el barbudo eterno, el comandante Fidel Castro Luz, por Ernesto Che Guevara, por Camilo Cienfuegos, por Raúl y los hijos de Bolívar y los hijos de Martí. Nos unimos ahora sí, para siempre, en un solo brazo. Nos unimos y llegó el siglo XXI con Cuba digna de pie, y con Venezuela recién nacida de las cenizas del olvido. Y luego vinieron golpes de Estado, luchas, batallas, nuevas victorias del pueblo venezolano. Y un primero de enero del año 2003, un obrero metalúrgico de los barrios de Recife, de Sao Paulo, llegaba a la presidencia del gigante del sur. Nuestro hermano Ignacio Lula da Silva llegaba al Brasil y empezaba una nueva era. Y luego, en mayo del 2003, surgía de las raíces de la historia de lucha, un peronista, ahora sí, con la bandera auténtica de Perón y de San Martín, Néstor Kirchner, presidente de nuestra hermana nación suramericana argentina. Y luego llegó nuestro hermano Tabaré Vázquez, 2004. Y un día apareció de Tijuana, en Cochabamba, en el Chapare, surgió, como dijo la profecía, cuando ataron en cuatro caballos el cuerpo de Tupac Katari, un caballo amarrado a su mano derecha, otro en su brazo izquierdo, otro en su pierna derecha y en su pierna izquierda. Y le dieron la orden a los caballos, en la Plaza Mayor, ya capturado, Tupac Katari. Le dieron la orden de destrozarlo. El último grito que se escuchó de Tupac Katari, fue un grito que todavía resuena en el altiplano de Sudamérica. Hoy muero, pero regresaré, hecho millones, dijo Tupac Katari. Y aquí está Evo, hecho millones. Evo llegó en el 2006. ¿Cuánto tuvo que soportar a Evo? Pero Evo sí tuvo un ONU Azur que lo ayudara a vencer a los fascistas. Evo tuvo un Chávez y un Alba y un Fidel y un Raúl. Y luego llegó allá, en las montañas, también en nuestra Sudamérica bolivariana, como parido, 150 años después de su partida, por la gran libertadora del Libertador. Un hijo de Manuel Azain, un gran bolivariano y alfarista Rafael Correa Delgado, al frente de los movimientos revolucionarios del siglo XXI del Ecuador. Y luego de 17 años de lucha en la calle, luego de haber soportado una guerra sucia, volvió de las catacumbas más profundas del general de hombres libres, a Augusto César Sandino, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y el compañero comandante Daniel Ortega. Y luego vino el triunfo del Frente Faraundo Martí. Y luego vino la unión de Petrocaribe y todo el Caribe. Otra historia estamos escribiendo. Y así debes continuar la nueva historia para que se nos respete. No podemos soltar esta lucha. Que nadie se confíe. La oligarquía y la derecha venezolana están heridos. Son capaces de todo. Yo le decía a un compañero que al imperialismo y a la burguesía se le agotó el manual de guerra sucia. Ya no saben más qué hacer. Ya lo han hecho todos y no han podido con nosotros. Ni podrán jamás con nosotros. Jamás. Eso está escrito en los libros de la historia de esta patria. Ahora, continuemos con el mismo ritmo. Aquí en el mundo, la batalla va a ser dura y pudiera ser larga. Pero más temprano que tarde, la batalla tendrá un solo destino. La victoria del pueblo de Venezuela en su consigna. Obama deroga ya el decreto imperial. Lo vamos a lograr por la vía diplomática, política. Lo vamos a lograr y en paz. Ustedes verán. Encontraremos los caminos del entendimiento, del respeto, de la paz. Para seguir construyendo socialismo y más socialismo. Para seguir construyendo la educación pública de calidad y gratuita. Para seguir construyendo la salud pública bolivariana y gratuita. Para seguir resolviendo los problemas del pueblo. Pero, dentro de unos días, voy a entregar la vivienda número 700.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¡Gracias a quién! Y cuando llegue diciembre, me tocará la emoción histórica, compañero Evo, de entregar la vivienda. ¡Un millón 100.000! Este año pasamos de un millón de viviendas. Ustedes verán. ¿Para qué queremos la independencia? ¿Para qué queremos la paz? Para desarrollar nuestro país. Para desarrollar nuestra patria. Para desarrollar nuestra América. En paz. En paz. Se está desarrollando ahorita, ¿saben ustedes? El tuitazo mundial. Un saludo a los tuiteros y tuiteras. ¡Vamos a darle duro! Hoy estábamos. Hoy estábamos de primero a nivel mundial. Y estábamos de primero, segundo y tercero en varias ciudades de Estados Unidos. Agarren su teléfono. Agarren su computadora. Agarren su iPad. Saquen fotos de esta concentración, de esta marcha, de la calle, de donde estén. Y vamos a darle duro con el Twitter. El primer Twitter. Numeral Obama deroga el decreto ya que ha roto récord mundial. ¡Seis millones de tuits! ¡Ya superamos el récord del mundo! Y el otro es en inglés, Evo. En inglés. Hashtag Obama repeal the security order now. No, el now lo pongo yo. Díganlo conmigo pues. Obama repeal the security order. Bueno, a la cuenta de tres lo dicen. A la cuenta de tres lo dicen en inglés. Uno, dos y tres. Obama repeal the security order. ¡Un placer! ¡Que suene la voz de la patria! ¡Que viva la voluntad de paz del pueblo de Venezuela! ¡Que viva la conciencia antiimperialista de nuestra América! ¡Que viva el jefe indio del sur! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la memoria de Hugo Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! socialista. Hasta la victoria siempre, hermano. Que Dios bendiga nuestra patria. Palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de lo que ha sido ya la entrega formal por parte del pueblo venezolano de estas más de 10 millones de firmas. Destacar la presencia del presidente de la República Plurinacional, de la República o del Estado Plurinacional, Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, quien ha participado en este acto también de solidaridad con nuestro país. Destacar más de 10 millones de rúbricas que también han sido certificadas por el Consejo Nacional electoral. Esta voluntad mayoritaria del pueblo venezolano que se mantiene hasta ahora desde acá y que desde tempranas horas de la mañana se concentró en el Pantío Nacional con consignas, con mucho colorido, con mucha alegría para rechazar este decreto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El jefe de Estado venezolano también en estado de oportunidad ha destacado el reconocimiento del presidente de Estados Unidos. Vamos a escuchar parte del audioambiente. ¡Gracias! 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 de la República Bolivariana de Venezuela. de la Brisa en el Palma y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claves de pasión, con claves de pasión. Amo, lloro, canto, sueño, para ahorrar a las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera de la Arauca Vibrador, soy hermano de la espuma, de la casa de la ronda y del sol. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Estamos entonces acá en el Palacio de Miraflores. Decíamos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha sido acompañado en este acto también de solidaridad con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, quien ha tenido palabras de elogio a lo que ha sido este proceso que ha emprendido el pueblo venezolano, la voluntad de más de 10.400.000 firmas y que se siguen sumando, pues, como lo ha dicho el jefe de Estado, este proceso se va a extender hasta el 30 de abril, así que el pueblo venezolano va a poder, va a continuar expresando su rechazo a este decreto emitido por el presidente de los Estados Unidos de América. También ha destacado el proceso de verificación de firmas y, un elemento muy importante, ha también reconocido estas palabras del presidente de Estados Unidos, donde ha dicho este presidente Barack Obama que ha sido un error este decreto que ha emitido su gestión, y, en este caso, el jefe de Estado venezolano ha dicho que se habrá una oportunidad para un proceso de diálogo en caso de ser así y que esté reconociendo el presidente de Estados Unidos. La información que tenemos a esta hora es de acá, es de Palacio Miraflores, y con esta retornamos a los escudos. Adelante.